A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 28 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se establecen en el marco de tiempo diario de la acción de Celsia, la acción de Ecopetrol y finalmente en la acción de Preferencial Grupo Argos. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos nuestro informe técnico diario con la acción de Grupo Argos Ordinaria, que el día viernes habría abandonado su desplazamiento bajista. Soporte técnico quedaría demarcado en niveles de $9,000. Volve a retomar como soporte este nivel técnico y una resistencia cercana a los $10,000. Incluso queda señalada con la sombra de esta vela. Para este marco de tiempo, como resaltábamos el día viernes, mantiene su tendencia alcista. Procedimos nuestro informe técnico diario con el índice MSC y Colcap, que establece un soporte técnico diario ubicado en los $1,280, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $1,230, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica diaria los $39,700, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $36,000. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los $195, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $240, para este periodo de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta se mantiene en control, soporte técnico demarcado en los $25,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $33,000. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en los $6,900, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $7,500, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. Prosiguimos este informe técnico diario con la acción de Celsia, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado nuevamente en los $2,200, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los $2,500, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, se establece una tendencia alcista. La acción de Cementos Agro de Ordinaria, que establece nuevamente como soporte técnico los $2,750, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los $3,100, lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol, que mantiene como soporte técnico diario los $36,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $42,000. Para su marco de tiempo diario, se conserva un desplazamiento lateral. La acción de Corofi Colombiano Ordinaria, que ya completa 14 jornadas en puerto de la oferta, soporte técnico diario ubicado en los $11,000, este nivel que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y una resistencia técnica cercana a los $13,400, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Ecopetrol, que abandona su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, soporte técnico que haría ubicado en los $2,500, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia técnica cercana a los $2,800. Para este periodo de tiempo, establece una tendencia lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, que sigue conservando como soporte técnico diario los $2,300, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $1,410, incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Olívar, con un soporte técnico diario ubicado en los $58,000, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los $63,000. Para este marco de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los $35,000, este nivel que vemos en esta zona, que incluso presenta una correlación positiva con su marco semanal. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los $43,000. En su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los $17,500, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $19,200, ya muy cerca a su EMA de 40 días, que es el promedio de color morado. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Mineros, donde la oferta vuelve a retomar el control y establece una resistencia técnica ubicada en los $2,000. Vuelve a configurar este nivel como una zona de resistencia. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $1,800. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $52,000, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado nuevamente en los $47,000. Este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico diario ubicado en los $520, y una resistencia técnica cercana a los $600. En este marco de tiempo, se conserva una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría elaborando velas con sombra de techo, y establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los $32,000, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los $30,800. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, con un soporte técnico diario ubicado en los $1,800, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $2,200. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con un soporte técnico diario ubicado en los $10,000, y una zona de resistencia técnica cercana a los $11,500. Lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Aldavivienda, que mantiene como soporte técnico diario los $25,000, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, y una zona de resistencia técnica cercana a los $26,000. Para este periodo de tiempo, se conserva un desplazamiento lateral. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que abandona su tendencia bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico quedaría ubicado nuevamente en los $5,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los $6,000. Para este periodo diario, se establece una tendencia alcista. La acción de Preferencia Algrupo Osura, que establece una zona de soporte diaria ubicada en los $9,730, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $11,000. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Continuamos con la acción de Promigas, con un soporte técnico diario ubicado en los $4,050, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $4,500. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para este periodo diario con la acción de Terpel, que mantiene como soporte técnico los $7,700, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los $8,350, ajustada incluso a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene un desplazamiento lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.